hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os traigo un vídeo muy muy parecido al de la semana pasada pero esta vez no es un baúl de rebajas de extradivario sino que es un baúl de rebajas de zara así que vamos allá y vamos a abrir el paquete si soy sincera lo compré hace tipo dos semanas entre que me tardó bastante en llegar y luego que no lo he abierto hasta ahora que la verdad es que no recuerdo que me compré recuerdo una cosa porque me gustó muchísimo y tenía claro que quería ese pantalón y bueno ya se ha hecho una pista es un pantalón pero el resto de cosas no me acuerdo mucho así que vamos a abrirlo ya y a ver cómo lo puedo abrir como podéis ver la caja estaba totalmente cerrada y voy a ver con vosotros todos los paquitos y vamos a empezar empezaremos con vale esto de aquí vamos a empezar con como el vídeo esa como una de las prendas de la semana pasada y os dije que me había como aficionado un poquito a lo que son los tops con las chaquetas del conjunto así que esto es uno de los tops es increíble que esté directamente no es en plan te coges el top y la chaqueta de conjunto sino que es todo junto sabes el top y la chaqueta y la chaqueta es esta de aquí el lo que es el modelo o sea no me gustó no me gusta mucho el color por ejemplo me encantaba que fuera chaqueta y todo me gustaba mucho también pero el modelo de la chaqueta no lo que pasa en que yo sólo lleva siempre las chaquetas abiertas no cerradas así que pensé bueno a lo mejor dejando la chaqueta abierta me gusta más porque el top me gustaba muchísimo y es eso el color y yo creo que la chaqueta abierta me va a gustar mucho y como en el otro vídeo os voy a dejar aquí toda la información también igualmente en la información del vídeo os voy a dejar los links así que empezamos con este este es la talla xs y me ha costado y supongo que esto sin rebajas si esto era el precio sin rebajas igualmente arriba os voy a dejar el precio y rebajado para que podáis ver la diferencia y vamos a probar esto y este es el top que es increíble o sea como os he dicho el top me gusta mucho y yo creo creo que con la chaqueta abierta me va a gustar mucho también con estos pantalones no queda muy bien pero ahora vamos a buscar otros pantalones pero de este baúl y esta es la chaqueta y a mí me gusta mucho pero muchísimo así que es verdad que es un top súper 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 escotado pero es increíble así que primera prenda este pack me encanta y voy a buscar ahora a ver si puedo yo creo ahora lo miraré pero yo creo que me cogí dos tejanos y aquí sólo veo uno y no sé si es porque se ha agotado pero bueno ahora lo comprobaré pero os voy a enseñar unos tejanos increíbles que son estos de aquí o sea son súper súper chulos muy primaverales azul clarito con las flores un poco más oscuras es de tiro alto y son súper súper anchos y la talla me he cogido la 34 y costaban 29.95 pero como os he dicho este es el precio sin rebajas así que voy a probar con este pantalón que así el outfit se verá mucho mejor y este es el pantalón como podéis ver me queda bastante larguito de aquí lo llevo con estas zapatillas que son de plataforma y son bastante altos pero me gusta muchísimo este tipo de pantalón ancho y como podéis ver la chaqueta ahora se ve mejor con un tejano y no con un legging queda muy bien con el top es bastante escotado pero es súper 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 cómodo y pues este es mi outfit número uno con la prenda número uno y número dos y ahora vamos a abrir la siguiente que por ejemplo será esto de aquí que es este top que me ha gustado mucho pero no sé cómo va a quedar lo voy a enseñar bien si puedo y este es el segundo top es color verde botella que es así y cogido por aquí me he cogido la talla XS y vamos a probar este maravilloso top y este es el top o sea me encanta mucho 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 o sea me parece súper súper bonito el color el escote es cortito pero justo con el pantalón este que no es que no obviamente este pantalón con este top no es que quede bien pero con un pantalón así altito queda justísimo y me gusta de verdad mucho o sea no sé si se aprecia el color pero es muy muy guay y otro top más para la lista y vamos a ir a por la siguiente prenda que es esta falda de aquí que me gusta mucho también de esta me he cogido la talla S y eran 19.95 pero como os he dicho os lo estoy dejando aquí todo así que no hagáis caso al precio sin rebajas y voy a probar esta falda con este top que de verdad que me ha encantado mucho 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 y nada voy a probarme esta maravillosa falda y esta es la falda que es falda pantalón que es lo que más me gusta de las faldas porque yo siempre cuando llevo falda me siento como muy incómoda así que la mayoría de faldas que tengo si son cortitas siempre son con pantalón y me la he puesto obviamente estoy muy blanca así que no os fijéis en mis piernas es la falda me la he puesto con las martins por ejemplo que queda súper bien me gusta muchísimo esta falda que queda aquí recto y aquí con esta formeta y el lazo y obviamente lo que os digo lo que me gusta más es que sea pantalón porque al final es súper cómodo y aquí para que veáis mejor el top este conjunto también me gusta muchísimo me parece muy muy cómodo la talla de aquí como os he dicho es una S me he cogido una talla más me da un pelín grande pero para mí es mucho más cómodo siempre prefiero que la ropa me vaya un pelín grande que no que me vaya justa y esta es la faldita y vamos a ir ya a por lo siguiente que es este pantalón de chándal que no sé cómo quedará porque esto es talla de niño entonces no sé si me va a ir a muy pequeño o no me cogí la talla 13-14 y es porque a mí los chándal como soy muy bajita me hacen mucha bolsa en los pies en los tobillos y me da mucha rabia así que me he cogido me cogí estos de aquí de talla de niño a ver si con suerte no me van tan 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 grandes de abajo y es de color gris esta es la etiqueta y voy a probármelos y este es el pantalón me va perfecto o sea de aquí no me aprieta nada al revés me va un poquito grande así que para mí es súper cómodo porque si todo me gusta que me vaya grande me va un poquito grande el chándal obviamente mucho más porque se supone que es la pieza como más cómoda y de aquí por ejemplo de aquí abajo me va justo o sea no me va muy muy largo el chándal obviamente es un chándal o sea sin más pero como he buscado un chándal porque tenía o sea tengo uno de Nike pero me lo compré a TXS me fue me iba súper grande me gustaba mucho me lo arreglé al final me lo he acabado estropeando porque se me está abriendo de las costuras y buscaba pues un chándal o sea quiero hacer muy de chándal pero necesitaba un chándal para pues para estar por casa o hacer deporte lo que fuera y esto también es de talla niño que es otro chándal pero este ya es en plan para verano de pantalón cortito cogido la misma talla 13-14 también gris a mí me ha gustado muchísimo el color gris así que obviamente este outfit no es el ideal pero no tengo más tops que me haya comprado así que voy a seguir haciendo el vídeo con este top y voy a probar ya este chándal aquí está la etiqueta y vamos a ello y este es el pantalón de chándal cortito talla 13-14 me va perfecto es súper súper cómodo la tela es muy 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 suave el color me gusta muchísimo y nada al final es un pantalón de chándal sin más y vamos a ir ya a por la última última Brenda que es esta este vestido pantalón negro que como os he dicho a mí si tienen pantalón ya obviamente me fijo mucho más porque es la comodidad es la talla XS y vamos a probarlo y este es el vestido que lleva el forro de pantalón por abajo creo que esta es mi favorita al final es un vestido básico negro como os he dicho súper 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 básico pero es la comodidad de llevar el pantalón abajo de que es súper fresquito porque es súper anchito y esto al final con zapatillas con sandalias o sea queda bien con todo y pues esta es mi última prenda y como mira que siempre siempre compro online y nunca voy a las tiendas a mirar las cosas siempre pienso en algo sé que lo haré mal por talla o porque no me va a gustar y decir que tanto en el vídeo de la semana pasada como en este me gusta me ha gustado mucho todo así que es el chándal largo la falda el pantalón cortito el pantalón largo tejano este top y por último la chaqueta y el top así que hasta aquí el vídeo de baúl de rebajas de Zara espero que os haya gustado mucho mucho como siempre os digo no olvidéis suscribiros a mi canal si os gusta este vídeo o otro contenido y ya no digo como siempre nos vemos el miércoles que viene porque a partir de la semana que viene los vídeos van a cambiar voy a intentar hacer dos vídeos a la semana así que tengo que ver qué días lo cuelgo y pues nada más muchas gracias y hasta la semana que viene con dos vídeos nuevos a la semana y y y y y y y